Estamos acabando de arreglar la caseta grande de los cerdos. Ayer pusimos el tejado, encapeamos una puerta y cambiamos otra de sitio. Como veis estamos haciendo todo un muro de cemento y piedras para que el agua no vuelva a entrar. Hemos abierto la puerta por aquí detrás para que esté más protegida. Y así estamos calentitos ahora en invierno con toda la faja y hemos cambiado todo el tejado. Ahora ellos ya han desayunado y están tomando el sol tranquilamente. ¿Qué estás haciendo? Estoy poniendo una base de arena con cemento para poner las piedras encima. Y así evitar que la humedad pase por debajo de la madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!